No, nada de adivinanza, señores. Ahí no se adivinó. Una iniciativa de Alofoca Radio para que los dos artistas de más alto impacto en República Dominicana se unan en el momento correcto con la canción correcta para hacer lo que se tenía que hacer hace tiempo. Bueno, mi gente, lo imposible acaba de darse. Yo creo que el acontecimiento más grande de la música urbana ha llegado, señores. La unión de Rochi, RD y el Alfa, el jefe. Jordan y Lebron acaban de unirse, como señala el Alfa. Y miren la foto, señores. Una foto para la historia. Ahí están Chael produciendo, leo RD, punto music, lápiz consciente, Alofoca y el Alfa. Así que ya ustedes saben, mi gente. Yo creo que esta unión ya es oficial. Ya el tema está grabado. Cuando ustedes ven esa foto, así es porque el tema ya hace rato que está ahí en la nevera. Ya ustedes saben, miren lo que publica Rochi aquí. Llegó el momento que tanto esperaban. El Alfa, el jefe. Mucho respeto y cariño. Esta noticia ha estremecido las redes sociales porque, como les digo, esta unión se veía imposible prácticamente. Todo el mundo decía, oye, me puede pasar lo que sea, menos la unión entre el Alfa y Rochi. Una gente que tanto se tiraban, puya pa' aquí, puya pa' allá. Y al final todo el mundo diciendo, pero ven acá, ¿y cuándo es que todos van a tirar un tema? Y al final se logró. Así que ya ustedes saben, como siempre, el culpable de que esta unión se gestara, se diera. Digo culpable en el buen sentido de la palabra. Ya que a lo fue que todos saben que siempre estuvo de acuerdo en que Rochi y el Alfa se juntaran. Y dejaran esas diferencias que tenían, como la tiradera de las redes sociales, la puya que esa gente se mandaban a diario. En fin, el tipo fue el responsable de que Rochi y el Alfa ya, a esta hora, tengan ya ese tema grabadito ahí. Así que ya ustedes saben, esto es lo que hay. Vamos a escuchar ahora las palabras de Santiago Matías. Donde él dice, donde él apuesta, dice que él apuesta a un millón de pesos, a que el tema se va a pegar en la primera 24 horas. O sea, que está durísimo. Vamos allá. No, nada de adivinanza, señores. Ahí no se adivinó. Gracias Punto Music, Ramón Estilo. Gracias Chael, Kiko Aldelo Barca. Gracias a los RD. Es una iniciativa de Alofoques Radio. Para que los dos artistas, de más alto impacto en República Dominicana, se unan en el momento correcto, con la canción correcta, para hacer lo que se tenía que hacer hace tiempo. No esperar de que, que tuvieran apagado, o que uno tuviera que decir yo qué. Que no, en el momento correcto, a la hora correcta, se hizo. Rochi, el Alfa. Juntos. Y hago una apuesta, con quien sea, de un millón de pesos, con quien sea, con papeles y de todo. La canción se pega saliendo, al tiro. Así que, esa era una de las sorpresas que teníamos, para ustedes. ¿Qué decidimos anunciar hoy? Y ahora Topo va a tener que esperar. Cuatro días, líder, para hablar de eso. Nos vemos el lunes, Topo. El lunes, líder, es que usted va a hablar de eso. El lunes, líder. El lunes, es que usted va a hablar de eso, líder. Un millón de pesos tengo. Bueno, ahí está. Como les había adelantado, ya yo les había dicho que Alofoques fue el que dio la iniciativa para que estos dos exponentes se unieran. Como él muy bien señala, dice que se dio en el momento perfecto. Y también Santiago dice que DJ Topo va a tener que esperar hasta el próximo lunes para hablar de todos los disparates que él sabe decir. Porque el tipo, para el tipo nada está bien. Para DJ Topo, todo lo que hace el Alfa está mal. Todo lo que hace Rochi está mal. El tipo solamente sabe decir las cosas negativas. Pero cuando hay algo positivo, como esta unión, él siempre está ahí para acabarlo de una vez. Si yo fuera Alofoques, ese de Peluñez ni lo tirara. Porque conociendo a Arimendi Mañón, yo estoy seguro que él le da para dañar la vaina. También que va la unión entre el Alfa y Rochi. Alofoques, no tire el de Peluñez. Que ese tíker es lo que trae por dañar la vaina. Lo único que yo espero de esta unión, que va de maravilla, es que no se dé como la unión del Alfa y el Mayor. Que hay que estar claro. Esa unión de verdad que no fue lo mejor. Lo digo por la canción que tiraron. Esa canción no se pegó en ningún lado. Así que yo espero que por lo menos esta canción tenga la calidad y de verdad tenga una buena pegada. Bueno, por otro lado, mi gente, vamos a hablarle ahora sobre la dañada de Tokicha. Sucede que un fanático vio a Tokicha en un lugar público. Pero parece que este tipo no vio el video de Bad Bunny que le zumbó el teléfono a la muchacha. Él se le acercó a Tokicha, prendió su celular y comenzó a grabar un video. Y le puso el celular en plena cara a Tokicha. Y no solo esto, el tipo trató de darle un beso y Tokicha de inmediato lo esquivó. Es verdad que esta gente no aprende. Suerte que Tokicha lo cogió suave y no pasó a peores. Vamos a ver. Lo más bello y lo más viral. Aquí viene. Mi amor, el nobel de este lado, mi vida. A mi gente de TikTok que me quieren mucho. La más dura y lo más viral de TikTok y de todo el mundo. Y a los fokers que les quieren fila. Saludos. Saludos a mi gente de TikTok. Lo quieren mucho. Gracias. Bueno, mi gente, ahí pudieron ver este pobre fanático que trató de acercarse a Tokicha con su teléfono. Y de verdad que Tokicha lo hizo pasar tremenda vergüenza. Está bueno que le pase porque él seguro que vio el video de Bad Bunny y él sabe que eso le quilla pila a los artistas. Así que por estar despegado pasó tremenda vergüenza. Y suerte es que Tokicha no le agarró el celular y se lo zumbó a un kilómetro. Tiene mucha suerte él. Bueno, finalmente, mi gente. Uno que no tiene suerte y que no se cansa de dar consejo y de tratar de educar al público pero siempre salta con unas incoherencias es este señor que está aquí. Lápiz Consciente. ¿Por qué digo esto? Bueno, Lápiz saltó con una payasada. Lápiz hizo una publicación que realmente ofendió a la mitad de sus fanáticos. Lápiz es una persona que realmente cambia de discurso muy rápido y por eso que yo me quillo con él porque él sabe que él tiene una legión de lapicistas de fanáticos fieles que le viven comentando en las redes y hablando bien de él y de buenas a primeras él viene y lo ofende. Yo creo que eso no está bien y de verdad que Lápiz Consciente tiene que corregir eso. No creo que lo corrija porque el tipo tiene un ego demasiado alto así que ya ustedes saben. Vamos a ver de inmediato la publicación para ponernos en contexto. Miren lo que dice este verdugo. ¿Qué es grandeza? Grandeza es salir a las 8 p.m. a la calle con todos esos tapones que hay de 6 a 7 p.m. Eso es para pobres. O sea, Lápiz Consciente está diciendo en pocas palabras que todos los ciudadanos que salen a las 6 de la mañana honradamente a coger tapones todos somos pobres. Oye, independientemente de que sea verdad tú no tienes por qué decir eso, Lápiz porque una persona como tú que supuestamente es un líder no le luce eso y después de esto mírenlo, mírenlo verdugo que él comienza a poner una recua de libros y que supuestamente él lee. Así que yo les pregunto ¿Ustedes creen que una persona que tenga capacidad para absorber todo ese conocimiento de tantos libros puede expresarse así en las redes sociales de una manera tan ofensiva? Lápiz, lo siento pero te quemaste en el examen.